Hola a todos y todas. Mi nombre es Mariana Alegre, soy directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos y fundadora de Ocupa Tu Calle. Y quiero darles una enorme bienvenida al segundo Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, el segundo FIU, de Niñas y Niños. Este es un evento que se enmarca en las actividades del sexto Festival Internacional de Intervenciones Urbanas. El FIU de Niñas y Niños es un evento especial que está dirigido por niñas y por niños. Dirigido además para justamente las niñas. Aquí se expondrán experiencias creadas desde la propuesta de Niñas y Niños sobre el uso de la ciudad durante este periodo de pandemia del COVID-19. Van a participar niños y niñas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y de Perú. Y a nosotros nos da muchísimo gusto poder verlos ejercer su ciudadanía activa con tantas ganas y con tanto entusiasmo. Y sobre todo con esas miradas particulares que los adultos muchas veces hemos perdido. El FIU de las Niñas y Niños se compartirá mediante videos que mostraremos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Además de una transmisión en vivo del día sábado. Pueden encontrar el programa de todas las actividades en las redes de Ocupa Tu Calle y en nuestra página web www.ocupatucalle.com El FIU de Niños y Niñas es coorganizado junto a la Municipalidad de Lima con el apoyo de la Red de Lima, la Ciudad de los Niños y las Niñas. También queremos extenderles la invitación para que se inscriban en el FIU 6 que se desarrollará la próxima semana, del 17 al 19 de agosto. Este, al igual que el FIU de Niños, es un evento gratuito con muchas actividades y para más información pueden visitar nuestras redes sociales. Antes de continuar con el evento, solamente quiero agradecerles por participar, por estar presentes, por dar su energía y sus esfuerzos en este proceso. Y decirles que es tan importante la opinión de los niños y de las niñas como la de los adultos. Y por eso tenemos que hacer cada vez más esfuerzos y crear más condiciones para que la participación de todas y de todos ustedes sea tenida en cuenta. En eso cuentan con todos nosotros como aliados. Chao. Buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, quiero traerles el más cordial saludo a nombre del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima. Manifestarles a su vez que para la Municipalidad Metropolitana de Lima, los niños y las niñas son una prioridad en la gestión. Por lo que escucharlos se vuelve de suma importancia para nosotros. Y es en este marco que de manera conjunta con el Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos y Ocupa Tu Calle, además con el apoyo de la Red de Lima de la Ciudad de Niños y Niñas, hemos organizado este foro internacional de intervenciones urbanas de niñas y niños con la presencia de países hermanos como Argentina, México, Colombia, Chile, Brasil y nuestros propios niños en el Perú. El objetivo de este foro es conocer las opiniones de cada uno de ustedes sobre cómo viven y sienten sus ciudades luego de más de un año de la pandemia por COVID-19. Creemos que un elemento que se relevará en este foro es la afectación que han sufrido cada uno de ustedes por el confinamiento al no poder disfrutar de su ciudad. Creemos también que sus opiniones, propuestas, sugerencias y comentarios serán de mucha relevancia e importancia en la toma de decisiones de las diferentes autoridades y los diferentes ciudadanos que participan de ella en los diferentes niveles de gobierno para absorber estos temas. Muy contentos, a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de tenerlos en este foro, auspicio de que este evento termine con el cumplimiento de los objetivos y ustedes se sientan cómodos, contentos de haber participado y sobre todo de haber sido escuchados, porque las voces que ustedes nos hagan llegar a través de este espacio nos servirán de mucho para cambiar la ciudad y hacer de una ciudad o de nuestras ciudades, ciudades para los niños. Y sabido está que las ciudades para niños también lo son para las otras etapas de vida, los jóvenes, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Bienvenidos, muchísimas gracias.